Eso ya será el juzgado correspondiente que lo determina. ¿Cuándo, cómo y a qué hora fue detenido? Él fue detenido el día de ayer por la tarde a las afueras de su domicilio en Ciudad Ugandillas. ¿Desde cuándo se le está investigando? Él ha sido investigado desde que presenta la denuncia en el año 2011. ¿Hay cuantos acusados? Se encuentran involucradas más personas que obviamente en la reserva del gasto o por el tratamiento de hacerle investigar. ¿Él fue ingresado ya al penal del puenteado? Por los trámites administrativos se encuentra trasladado en estos momentos. ¿Pero sí se tiene conocimiento de que todavía está detenido el Rodolfo Campos? Él se encuentra detenido, sí, en base a un mandamiento judicial girado por el juzgado correspondiente. ¿En el transcurso de hoy, en unas horas, estará ya? Está trasladado, considero que está, si no, ya en un lugar, a punto de llegar. ¿No pasó la noche ahí como se había nacido? No, debido a que si bien es cierto que se cumplimenta la orden, también es cierto que se exige un trámite administrativo para ingresarlo al juzgado correspondiente. ¿Y al referirse que hay más involucrados, eso implica que hay más órdenes ya concedidas? Bueno, se está mereciendo el comentario, toda vez que coincidido con la investigación, pero sí hay más gente involucrada. ¿La denuncia, quién la presenta, perdón? Sí, en el apodado legal del CIAPA. ¿Sí tiene la fiscalía todos los que se va a decir que toda la investigación bien hecha para que posteriormente no se diga que siempre no se pudo realizar, porque la investigación, al final de cuentas, no estuvo bien hecha? Sí, mire, el Ministerio Público en su oportunidad reúne las pruebas suficientes que acreditan en el cuerpo del delito de peculado, las gira al correspondiente órgano jurisdiccional, quien en base a las pruebas aportadas por el Ministerio Público, es por lo que obsequia el mandamiento judicial. También para la jueza existe el elemento suficiente para hacerlo acreedor a un proceso. ¿Es solo una averiguación previa a esta o hay otras? Por estos hechos, únicamente este.